Les habla Gustavo Álvarez García Zaval y esta es mi columna titulada Esclavos por 51 mil pesos, publicada en el diario ADN. Si la anterior reforma tributaria era marcadamente oligárquica, esta, que viene disfrazada de ley de financiamiento, no sólo es miserable, sino que parte equivocadamente de la creencia de una nueva pirámide social. Y es miserable porque una ley que se presente para redimir el déficit heredado de miles de millones y que en ninguna parte reduzca el gasto del monstruo estatal, resulta humillante. Y no puede estar más equivocada, porque lo que no lograron, ni Engels, ni Marx, ni siquiera Mao, lo pretende instaurar entre el señor de los bonos del agua y unos congresistas hambrientos de mermelada. Creer que Colombia existe 4.3 millones de familias esclavas a las cuales se las puede apaciguar entregándoles 51 mil 300 pesos a través de la misma cuenta bancaria por donde se reparten los subsidios de familias en acción, es admitir que esos 20 millones de colombianos son esclavos y se los calma con un faraónico mendrugo de pan. Arrebatarles ese mendrugo a los otros 15 millones de colombianos que ganen más de 900 mil pesos mensuales y menos de 5 millones para que ellos asuman con detrimento a sus finanzas hogareñas la responsabilidad de financiarles el nuevo subsidio que se crea para los esclavos es establecer el régimen de clases sociales no por estratos, sino por la dosis de humillación que el gobernante les asigna. Como el IVA a la canasta familiar lo vamos a pagar todos por todo como quieren calmar el déficit exprimiéndonos los bolsillos, no suprimiendo la mitad de los ministerios ni parando el aumento anual de sueldos de congresistas y empleados de alto rango y menos acabando con el despilfarro que dejaron entronizado esta reforma miserable desprestigiará al gobernante y abrirá la caja de Pandora que los populistas de izquierda y derecha siempre han querido que se abra para pescar en río revuelto.